Amigos, en este video vamos a hablar del entrenamiento de pesas y de su relación con el tenis. Vamos a tratar de desmitificar un poco esa idea que a muchos nos dio vuelta a la hora de crecer como jugadores, que es no vayas al gimnasio porque te vas a quedar muy duro. Seguramente muchos habrán escuchado esa frase, que el gimnasio te deja tieso, te quita velocidad, te quita flexibilidad y es lo peor que puedes hacer para jugar al tenis. Bueno, creo que pocas aseveraciones son más falsas que esas. Y todo tiene que ver con algunos mitos que también rodean el trabajo de pesas que entienden mucho del fisicoculturismo. Fisicoculturismo que es reventar el músculo, hacer 20 repeticiones, 30, 40, 50 repeticiones, explotarte y el no pain no gain, sin dolor no hay esto y que tenés que salir arrastrándote del gimnasio. Bueno, ese tipo de entrenamientos, obviamente que va a generar algún resultado en ganancia de músculos, pero funciona mucho mejor con el aporte de ciertas sustancias que ya sabemos que están rodeando el fisicoculturismo. Nada tiene que ver el hecho de agarrar una mancuernita de 2 kilos y hacer 50 repeticiones para luego ir a jugar al tenis. Estuve revisando últimamente la preparación que hizo Andy Murray antes de ganar su primer Wimbledon, un artículo muy interesante que recomendaría que busquen, en el que el ex preparador físico de Andy publicaba todos los ejercicios, a grandes rasgos no, que hizo en el gimnasio Andy antes de ganar ese Wimbledon, que le dieron un físico tan fuerte, tan ágil, flexible y rápido. ¿Qué incluía básicamente ese programa de ejercicios? Casi todos los levantamientos básicos, que son sentadilla, peso muerto, dominadas, pres de pecho, pres de hombros. ¿Hacía solo 5 ejercicios? No. Teniendo en cuenta que Andy Murray es un atleta de altísimo rendimiento y seguramente un levantador ya experimentado, a él se le agregaban elementos de transferencia de potencia, transferencia de velocidad después de cada uno de esos ejercicios. Hacía un levantamiento básico de 5 series, de 5 o 6 repeticiones, y luego hacía, pasando de la sentadilla, saltos a la caja para hacer transferencia. Luego de hacer dominadas, hacía lanzamientos con bola medicinal. Siempre un elemento de velocidad y transferencia para obviamente no enlentecer, valga la expresión, el cuerpo. Pero, ¿cuál es la base de esa transferencia de potencia? Tener la base de fuerza. Si no tenemos una base de fuerza, no podemos transferir nada de potencia porque no la tenemos. Entonces, ¿cómo podemos transferir esto al principiante, al intermedio? ¿Nos pasamos ya al entrenamiento avanzado de Andy Murray? Yo diría que no. De acá no va a salir un programa de entrenamiento de pesas porque sería una responsabilidad de mi parte. No tengo la certificación para un trabajo de musculación avanzado. Tengo unos conocimientos básicos que debo tener como para poder chequear mi entrenamiento y poder dar un chequeo general a los entrenamientos específicos que hacen mis jugadores con sus preparadores físicos. Pero, lo que les puedo decir sin temor a equivocarme, es que antes de hacer estas transferencias de potencia o trabajar en extrema velocidad, es importante que tengan una base general de fuerza. ¿Cómo se consigue la base general de fuerza? ¿150.000 repeticiones con un kilo? No, mejorando sus levantamientos básicos, los pesos libres, evitar las máquinas de arranque, es algo que hicimos increíblemente principiantes y faltas de fuerza, que bueno, debemos usar una maquinita para empezar a acostumbrar al músculo a cierta resistencia. Pero, si ya pasamos esa súper inicial etapa, deberíamos ir a los pesos libres, estos ejercicios que ya nombré, y empezar con repeticiones medias, no más de 5, 8 como máximo, no ir a 20, 25, eso es otra etapa y para otra cosa. Y son mitos que vienen mucho del fisicoculturismo. Poco tiene que ver con un atleta el entrenamiento para fisicoculturismo. El fisicoculturismo de alto rendimiento incluye, sí o sí, el consumo de ciertas sustancias que están prohibidas. Ese entrenamiento de extrema intensidad y extrema repetición, extrema cantidad de repeticiones, solo es posible y solo es posible recuperarse con la ayuda de ciertas sustancias que los tenistas que están controlados, los deportistas que están controlados, no pueden consumir. Uno, como un atleta natural, debe apelar a ganar fuerza. Primero la base de fuerza, base de fuerza en las piernas, base de fuerza en el núcleo, base de fuerza en las extremidades superiores, hombros, pecho, brazos, con pesos libres y con la capacidad de mover el cuerpo a través del espacio. Esa es la mejor manera de ganar atleticismo. Una vez que pasamos esa etapa, y siempre bajo la supervisión de un profesional en el levantamiento, recomiendo entrenadores que hayan justamente preparado atletas para competencias, que hayan preparado velocistas, a lo mejor, tenistas, nadadores, levantadores, eso es lo que yo recomiendo. Y una vez que tengamos esa base de fuerza, podemos empezar a hacer trabajos más específicos, siempre manteniendo esta base, pero haciendo ya la transferencia a los movimientos específicos del tenis. Movimientos que uno vaya replicando lo que luego va a hacer en la cancha, de esa base a lo específico. Eso es lo que tengo para contarles en este video, amigos, espero que pueda servir como punto de partida para una mejor preparación y para una mejor calidad de vida, sobre todo. Así que ya saben, si les gustó, no olviden de darle like, y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.